de las cosas más importantes en la imagen de una persona es la puntualidad te da respetabilidad y buen nombre lo siento mucho Lorenzo, pero es que tuve que resolver una cantidad de problemas que no te imaginas pero te prometo que nunca más va a volver a suceder traje algunas, no todas, algunas de las cosas que me pediste mira este, es espectacular porque me queda pegado, 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 pegado y le pongo unos accesorios grandes, mira este, este es lindo no me gusta tanto porque es un poco tapado, pero es tapado es que una tigurea, así, aretes, flores, sus detalles bien lindos, que lo realcen mucho mira, Débora, Débora, estos vestidos son lo más lejano a la elegancia ese tipo de ropa se tiene que ir ¿y entonces qué me pongo? Débora, tienes una figura envidiable si me dejas, te prometo que te pongo divina sin quitarte ni un ápice de esa sensualidad que te convierte en una mujer fácil pero estos aretes tienen que ir ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Y esa roja! 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 ¡Aicardo! ¡Señorita! ¡Aicardo! Gracias por traer a Pablo. No, señorita, si dentro de poco el joven Pablo no va a necesitar conductor. ¿Sí? Eso estoy viendo. Ay, no has visto todos los avances, ¿eh? Uy, pero cada vez te veo mejor. Bueno, he seguido con la terapia. Salvador me ayudó un poco. Siempre nos acordamos mucho de ti, Diana. Yo también me acuerdo mucho de todos en la hacienda. Pablo, yo no tengo cómo agradecerte que estés aquí. Gracias por apoyarme en esto. Es una situación muy... complicada. Diana, yo te juro que voy a probar que tu papá es inocente. ¿Me llamas? ¿Cualquier cosa, sí? ¿Oye? 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 ¿Lili? Ay, Blue. ¿Qué? Blue. ¿Qué? Isabel, por Dios. ¿Qué te pasó en la cara? No, pues yo adivina. ¿Qué? La imbécil de la Elena, pero no importa. Dime cómo está tu papá. Bien. Bueno, él está bien. La situación es complicada, pero... Gracias a Dios, ya tengo dos fuertes aliados. Lili. Es un día, don Pablo. Sí. Tú no te imaginas lo bien que Pablo se está portando con mi hijo. Entre más lo pienso, más me resisto a creer todo lo que le está pasando a mi familia desde que mi mamá se murió. La culpable de todo es Diana. Tal vez. ¿Tal vez? Tal vez no, Elena. Piensa. Tu mamá se murió en los días que ella vino a trabajar a esta hacienda. A mí me violaron. Pablo se ha sentido. Y tu papá está en este momento como está por culpa de ese pelo. Y para completar, su papá se robó a esa hija. ¿Qué tal? Pues sí. Viéndolo así puede que tengas razón. Pero yo no creo que Diana tenga algo que ver con lo que pasó con su papá. ¿Por qué no? ¿Tú crees que ella no está detrás de todo esto? ¿Tú crees, Camila? Claro que sí. Estoy segura que la mosquita muerta sabía absolutamente todo. Teatricon. ¿Cómo se me ha hecho? ¿Cómo se me ha hecho? ¡Buen gr şekilde! ¡Buen grín! ¡Buen grín! ¡Buen grín! ¡Buen grín!